¿Y qué pasa? ¡Somales! ¿Cómo estáis? Yo soy Virgen26 Y antes de empezar con el vídeo te digo Si eres nuevo o nueva hay un sorteo de mil monedas gratis Para Apex Legends en cualquier plataforma o país Así que si quieres participar En la descripción te dejo el link Para que veas como se hace Dicho eso, vamos a hablar sobre una teoría De Apex Legends que Surgió ayer por internet Antes de nada quiero decir que esto es una teoría Repito, teoría Si quieres lo digo otra vez Teoría, o sea, no es nada filtrado No es nada que haya dentro de los archivos Del juego, no es fastidiar Ninguna sorpresa, porque esta teoría Teoría, teoría Esta teoría ya está rulando por internet Y no es nada nuevo, o sea, es algo Que la gente está Ha conseguido, digamos La gente ha conseguido descifrar A base de Mirar lo que ha dejado Respawn a la vista, o sea Esto es una teoría montada Con lo que el propio Respawn Ya nos ha dejado ver Lo que pasa es que es un poco A lo mejor difícil verlo Pero se puede ver O sea, está ahí Es algo que ellos mismos Han permitido O sea, no estamos Fastidiando la sorpresa a nadie Porque no quiero que luego ¡Perejil! Es que has fastidiado No sé qué Has spoileado No, no se sabe Si es verdad O si es mentira Sigue siendo Una teoría Puede ser cierto Puede ser falso Puede pasar esto Puede ser Puede pasar algo parecido O no se sabe lo que puede pasar Así que simplemente eso Quería aclararlo Dicho eso ¿De qué es la teoría? Va sobre la entrevista de Forge Que si no la habéis visto Os recomiendo que la veáis antes Porque entonces Sí que os comeréis el spoiler De la entrevista En la entrevista Avisados estáis Aparece Pues bueno Aparece Forge Y una entrevistadora La cual Le hace algunas preguntas Y tal Pero no llega a pasar Más de minuto y medio Cuando aparece Revenant detrás Y su mano se convierte Como en una especie de cuchilla Que yo creo que esto será Como alguna habilidad En el caso de que Revenant Termine saliendo Y mata a Forge De hecho Dentro del juego Puedes conseguir el medallón Que le cuelga del cuello Como accesorio de arma Que ayer subí un vídeo De cómo se consigue Que se consigue Bueno En la cajita Que deja a Revenant O sea Revenant no Perdón Que deja a Forge Al morir En la entrevista Pero La teoría Habla sobre de Y si El que está ahí No es Revenant O sea no es Forge Perdón Me he liado Y si el que está ahí En la entrevista No es Forge Está claro que el que está ahí Muere Porque la sangre Llega a salpicar Incluso a La entrevistadora La cual Está traumada Literalmente Algo así Porque lo dijeron En un comunicado Que dijeron Los de Respound En Twitter Que parece ser Pues que incluso Se quedó traumada Y tal Entonces Está claro que Quien estaba ahí Murió Eso está clarísimo Eso no hace falta Verlo mucho A ti te clavan Un brazo metálico En forma de cuchilla Y mueres O sea No hay mucho más Entonces La teoría no es De Y si Forge vuelve No Y si Forge no ha muerto ¿Vale? Porque Pensad algo La teoría habla De que Hay Hay unas ciertas Diferencias Entre el Forge De la entrevista Y el Forge Que Respound En Twitter Enseñó las fotos Cuando comunicó Que Forge Era la siguiente Leyenda Entonces La pregunta es ¿Y si El que está ahí No es Forge? Porque mirad Observad algo Esta imagen Es de un frame De la entrevista Que le hace A Forge O sea Es un frame Del vídeo Mirad Sus ojos Son marrones Y tiene una cicatriz En una de las cejas Esto puede ser Porque a lo mejor La cicatriz Se la ha hecho Entre La foto Que Respound Puso en Twitter Y a la hora De la entrevista A lo mejor Antes de la entrevista Unos días antes A lo mejor Se hizo la cicatriz Puede ser Y a lo mejor El color de ojos Puede ser Que No sé Que a lo mejor La hayan cambiado A última hora Pero Y si Esas diferencias Son lo que afirman Que Él Es un doble O un clon De Forge Bueno sería un doble Un clon Ya sería un poco Irse de la olla Pero puede ser Un doble Un actor doble Por si acaso Pensad que es un personaje Que tiene cierta fama Y que Dentro del lore Es como famoso Porque cinco veces Campeón del MMA Porque Es como Ciertamente conocido Es un personaje Esponsorizado por Hammond Robotics Empresa que vemos Ahora mismo en el mapa Actualmente mucha Publicidad Sobre esa empresa Ciertos cartelitos Que manejamos Un robot Y no sé qué Pues la teoría Dice que Y si él Es un doble Porque a lo mejor La empresa Ya ha dicho Pues mira Por un por si acaso Vamos a llevar un doble Por si acaso No lo sé O a lo mejor Porque se olían algo O no lo sabemos No sabemos El por qué Revenant Lo mata O intenta matarlo O mata al doble No sabemos Pues bueno Bueno la intención Es matarle No sabemos por qué Eso imagino Que lo explicarán Después Pero fijaros ¿Os acordáis que en la foto Salían los ojos marrones Y la cicatriz? Pues mirad Esta es la imagen Que se compara con esa Que esta imagen La sacó Respawn en Twitter Y bueno Y cuando hicieron Cuando afirmaron De que Revenant Era la siguiente leyenda Y o sea Forge Perdón que diga Entonces esta es la imagen Que tienen ellos Como veis en esta imagen Por ejemplo No tiene cicatriz Eso se lo ha podido hacer después Puede ser Pero sus ojos son verdes O sea En la otra imagen Es que es Claramente marrón Os pongo las dos Para que entendáis Lo que me refiero Como veis Se nota muchísimo El cambio de color de ojos Uno claramente es Marrón Y otro verde Ya os digo Puede ser que Lo de la cicatriz Pues bueno No tenga mucha importancia Porque a lo mejor Se lo ha hecho justo antes Puede ser Que no sea una cicatriz Que sea como El típico cortecito Que se hace en la ceja Que se lleva también un montón Puede ser que el cambio De color de ojos Sea de alguna otra cosa Un cambio de color De última hora No lo sabemos Puede ser Pero también puede ser Que sea un doble Pensad que Los actores En la vida real Los actores famosos Las tomas de riesgo La mayoría No lo hacen ellos Las acciones Donde corren Algún tipo de riesgo Lo hace un profesional Que es su doble Un profesional Que está especializado En hacer eso Para que al doble O sea Para que al actor original No le pase nada Porque claro Él no está especializado Y hay un doble Que sí Que a lo mejor Se especializa En las tomas de riesgo Para que Etcétera Etcétera No voy a poner mucho A enfocar eso Porque no es necesario Pero los dobles En la vida real Se utilizan para eso Para que al actor original Pues que no le pase nada Pues Easy Hamon Robotics Como si tiene cierta fama Pues a lo mejor dijo Mira Por un por si acaso ¿Por qué nos llevamos A un doble? Puede ser No lo sé Sería un poco casualidad También Pero bueno La teoría Ahí está Te la puedes creer más Te la puedes creer menos Puede suceder Puede no suceder También está Hay una imagen Por ahí que rula Que tampoco quiero darle Muchas vueltas Que es Que sale Revenant Con una calavera Metálica en la mano Y la gente También están diciendo Que puede ser Que sea un robot Que ese forje Que mata en la entrevista Sea un robot Hecho por Hamon Robotics Recordemos que Hamon Robotics Es una empresa La cual Titanfall 2 Vende tecnología Y armamento A El IMC Y es una O sea Es una empresa Que podría hacer Un robot Pero claro Ahí está la cuestión De Y la sangre Que se ve en el vídeo Entonces Claro Puede ser Que a lo mejor Sea un robot Que le hayan puesto Lo de la sangre Por Yo que sé Porque Para que sea más real No sé Ya sería un poco raro Sería demasiado Demasiada Como darle demasiadas vueltas Realmente El Revenant Con la calavera En la mano Metálica No sé exactamente A qué se debe No sé No creo que sea Esa calavera De Forge Ni que tenga nada Que ver con él Puede ser Que eso A lo mejor Lo veamos más adelante No tengo ni idea Pero Podría ser Que sea un Clon Robótico Que haya hecho Hamon Robotics Para el caso Podría ser Sí Pero ya es darle Como muchas Vueltas Pero bueno Igualmente Esa teoría También está ahí Es la misma teoría Pero con una Pequeña variante No sé A mí Realmente Como está haciendo Respawn El tema de la historia Del lore De cada uno De los personajes Me parece impresionante Porque cada personaje Tiene su historia detrás Tiene su porqué Y Tiene su manera de ser Dentro del juego Con un porqué O sea Eso mola muchísimo Y realmente Que vayan introduciendo personajes Con cierta historia Mola mucho Por ejemplo Tenemos la historia De Watson Por ejemplo Que es la que Ayudó a construir El tema del mapa Y todo eso Y la historia Que hay detrás De Watson Del padre Y todo eso Tenemos La historia De cada uno De los personajes Que son impresionantes Y el como lo hace Me llama mucho la atención Y me mola muchísimo Repito como al principio No estoy fastidiando Nada de la sorpresa Que está preparando Respawn Para un futuro De los personajes De Forge De Revenant Porque realmente No estoy diciendo Nada que vaya a pasar De cierto No estoy diciendo Nada que esté Dentro de los archivos Del juego Porque no tengo Ni puta idea Si hay algo o no O sea Sabes No tengo ni idea En general Entonces Como no es algo cierto Simplemente una teoría Es como cuando Tú estás viendo Una serie Y se comparten teorías De qué puede pasar En las siguientes temporadas Teorías que se hacen Base a lo que Los propios creadores Te dejan ver en la serie Simplemente es Pues de eso Darle un poco De vueltas A la historia Dicho eso Espero que os haya gustado Espero que os haya Entretenido A mi la verdad Me ha molado muchísimo Ponerme en comentarios Qué pensáis vosotros De si Forge Realmente está vivo O no Qué pensáis De la teoría Si la pensáis Que sí Si pensáis que no Yo sinceramente Pienso Que es un doble Y que más adelante A lo mejor Veremos a Forge Como leyenda Porque a lo mejor Se quiera vengar De Revenant No lo sé Pero la teoría Ahí está Yo pienso eso Dejadme eso en comentarios Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós